Ahora, Héctor Cuesta nos platicará sobre lo que son las finanzas descentralizadas y cómo se pueden utilizar los datos para evaluar y monitorear los riesgos en este contexto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy voy a platicar de un tema bastante interesante, pero al mismo tiempo tiene demasiadas aristas, ¿no? Y tiene que ser un poquito de contexto. Entonces, vamos con calma y podemos ir platicando acerca de qué es y qué no es las finanzas descentralizadas y cómo el riesgo juega un factor fundamental a la hora de tener un éxito en este tipo de proyectos. Cuatro datos acerca de mí. Soy Chief Data Officer para Palo IT. Es una consultora francesa. Soy ex director de producto de Queski. Y antes de eso, fui CDO de Tizio, una empresa de grupos a líneas que se dedica a temas de identidad digital. Bueno, como ya lo comentamos, soy el doctor de Indoor Practical Data Analysis y soy un apasionado de la robótica y me encanta cocinar. Ahora, ¿qué es finanzas descentralizadas? Y esto es algo bastante interesante porque estamos acostumbrados al sistema financiero tradicional donde existe una institución y la institución genera ciertas reglas y esas reglas te llevan a poder tener ciertos mecanismos de crédito, de inversión, mecanismos financieros. Ok. Bueno, las DEFI son cómo podemos usar la infraestructura de blockchain y la capacidad de descentralizar ese juego entre el uso del dinero para poder generar estos protocolos que nos permiten generar nuevos modelos de negocio, cubrir cómo podemos construir herramientas que nos permitan generar productos financieros y al mismo tiempo utilizar toda esta ola de cripto, cositas, cripto, cosas y currency, monedas y demás que existen hoy en día y que están mucho en boga, a veces arriba, a veces abajo, pero que al final son cosas en las que ya convivimos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi primera interacción con cripto y con blockchain fue con el libro Digital Vault en 2015 más o menos, donde ahí habla un poco acerca de todo este tema del cripto, hablaba un poco general de cómo funcionaba Bitcoin, hablaba un poco general de cómo lo utilizaban en estas carreteras de la deep web como Silk Road para lavar dinero, etcétera. Y entonces en ese momento no me pareció un tema interesante, me pareció algo que dices, oye, esto lo están haciendo para especular con un asset y en realidad el objetivo del paper de Satoshi no se está cumpliendo, no están descentralizando instituciones, no le están dando ese poder a la gente, sino más bien lo están utilizando para ciertos fines, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer acercamiento. Luego pude trabajar en un tema de criptoidentidad y me di cuenta de que hay un montón de necesidades y de que la descentralización tiene una razón de ser. La descentralización tiene un valor. Y eso es algo súper importante y súper relevante. ¿Por qué es importante esto? Bueno, de entrada hemos visto, fuera de ciertos hives de NTFs y de otro tipo de hives, en especial que, ojo, los NTFs no son los gifs de monos, NTFs es cómo podemos tokenizar cualquier asset y generar unicidad para que podamos tener algo único. Puede ser un boleto de un concierto, puede ser un libro, puede ser algo coleccionable, puede ser parte del asset de una casa, parte de una acción de una empresa. Entonces, en realidad, el uso de esas tecnologías de repente tiene mucho hype y de repente tiene mucha desinformación, pero la idea es cómo podemos llevarlo a la realidad. Y aquí en NTFs es algo muy interesante porque nosotros tenemos la habilidad y la posibilidad de poder democratizar el acceso a las instituciones financieras. Tradicionalmente, y de hecho en México, la base de la pirámide no tiene acceso a una institución financiera, está desbancalizada. Entonces, es muy complejo acceder a crédito, es muy complejo acceder a inversión, es muy complejo que la gente pueda involucrarse con este tipo de actividades. Y si lo vemos en los últimos dos años, podemos ver que, de entrada, los productos de DeFi del 2021 al 2022 han crecido exponencialmente. Ahorita vamos a platicar de qué es y qué no es, ¿no? Pero al final es cómo yo puedo jugar con este boom y poder hacerlo accesible para las personas. De hecho, el problema fundamental de blockchain y de las cripto en específico es el acceso. El problema es la masificación. Y como hasta ahora se ha vuelto solo un objeto de especulación, no se ha podido llevar al uso correcto del dinero. El dinero, para poder llamarse dinero, tiene que tener tres características. Uno, tiene que ser un conservador de valor. Yo puedo tener algo que conserve valor. Dos, puede ser fraccionario. Yo puedo partirlo. Por ejemplo, una obra de arte puede ser algo que conserve valor, pero no la puedes partir. Entonces, una obra de arte no funciona como dinero, ¿no? Aunque pueda conservar y utilizar valor. Y tres, que puedan ser utilizados para pagar servicios o productos. Que en ese punto, las criptos todavía están muy lejos de ser ampliamente adoptadas. Y aquí es donde entra DeFi. DeFi es cómo podemos hacer que las finanzas puedan apalancarse de los assets que tenemos en cripto para poder generar productos que les sirvan a las personas. Aquí una pregunta. ¿Quiénes tienen cripto? ¿Quiénes tienen cripto en Ethereum, Solana, Riddle, cualquier cosa cripto? Ok. Si yo les dijera, oigan, compren un café en Starbucks con cripto, ¿ustedes qué me dirían? Estás loco, ¿no? De entrada, el poder pasar de cripto a fiat es costosísimo. El costo de las comisiones para sacar dinero de cripto hacia fiat es muy caro. Entonces, hay una barrera de salida importante. Dos, por el tema de la volatilidad, ¿qué tienen estos assets? El utilizarlo como trade para poder comprar un café es algo complicado. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo les dijera, oigan, ¿cómo pueden ustedes comprar un café en Starbucks con cripto? Las opciones son muy limitadas. ¿No? O sea, hay esfuerzos, se pueden, se puede generar en tarjetas, es un crédito en fiat, este, y lo, y lo pasas a cripto, etcétera. Pero las DeFi están diseñadas y están pensadas para poder darle ese acceso a las personas. Ahora, pensemos en el mecanismo más tradicional. Pensemos en el crédito. Todos hemos usado crédito en algún momento de nuestra vida, ¿no? Todos podemos saber que vamos a una institución financiera y le pedimos fondos y esos fondos devuelven a la institución financiera con cierto interés o ciertas tasas y ciertas comisiones. Period. ¿Cuál es la diferencia entre pedir un crédito en DeFi y pedir un crédito en la finanza tradicional o en la banca tradicional? De entrada, hay una diferencia fundamental que es la institución. Normalmente, en unas finanzas tradicionales existe un banco, el banco tiene ciertas reservas y el banco tiene ciertos productos y, por ejemplo, con débito, fondea crédito, etcétera, y ellos generan un nivel de protección acerca del ahorro y generan un nivel de infraestructura alrededor del crédito que te permite acceder a él. Pero, tiene muchos problemas. Uno de los problemas fundamentales es que no a todas las personas les dan crédito. Uno de los problemas fundamentales es que el interés es absurdamente alto. ¿Por qué el interés es absurdamente alto? Bueno, y de hecho en varias pláticas lo han tocado el tema de fraude porque en México y en la TAM y en el mundo hay grandes temas de fraude. Hay grandes temas de default que es dejo de pagar. O sea, no es fraude pero simplemente no pago. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que esos que no están pagando tienen que cubrirse con los que sí están pagando. Entonces, se genera un interés muy alto. Y esto viene de un tema que se llama confianza. Yo para poder, como institución bancaria, darles un crédito, necesito, uno, saber quiénes son, tener un tema de identidad y dos, entender claramente que ustedes pueden pagar, que tienen la capacidad de crédito. La intención de crédito es otra cosa, pero la capacidad de crédito la tienen que tener. Y entonces, tener la círculo de crédito, la buro de crédito, generando información acerca de su identidad que me dice si pueden ser ustedes capaces de pagar un crédito o no. En DeFi funciona un poco diferente. En DeFi nosotros podemos tener, en lugar de tener una banca central, nosotros tenemos un smart contract. Hoy vamos a hablar enteramente de Ethereum, no voy a hablar de Solana ni ninguna otra cosa. Vamos a hacer un smart contract donde hay varios componentes. Puede ser en fiat, puede ser en dinero, corriente, en dólares, en pesos. ¿Y eso qué pasa? Aquí hay un gran truco. Tú dices, oye, pero si tienes el dinero ¿para qué lo pides prestado? Por los impuestos. El crédito no genera impuestos. Entonces, si tú tienes un asset en cripto y lo que haces es generar tu colateral y pides un crédito, el dinero que se genera del crédito, uno, no tiene impuestos y las comisiones del transporte entre Bitcoin y fiat o dólares no existen. Y entonces te quedas con el interés normal, regular de un crédito. Y entonces tienes ahí varios elementos porque uno, por un lado, garantizas tu apalancamiento financiero y por el otro lado entiendes que ese dinero sigue ahí, puede subir, puede bajar, pero tienes un loss stop. ¿Qué significa? Cuando el precio de tu colateral baja a cierto nivel, se liquida y pagas el crédito y todos iguales. Entonces, es algo donde uno, la institución financiera no interviene desde el punto de vista de saber quién es, saber si va a pagar, etcétera. Tenemos, por un lado, que él deja su colateral y por otro lado, tenemos mecanismos que hacen la liquidación que permiten que los intereses sean muy bajos porque al final yo sé que si no me pagas tengo una garantía. Y entonces, este mecanismo tiene muchas ventajas sobre el crédito tradicional. Voy a darles un par de ejemplos de plataformas DeFi y hoy vamos a platicar de datos de Compound, que es uno de los protocolos más importantes. Entonces, dentro de DeFi tenemos, por ejemplo, Uniswap, que es para intercambio descentralizado de criptomonedas, está Ip, que es una plataforma de préstamos, está Compound, que es una plataforma de préstamos. Y entonces, ustedes ya tienen un montón de opciones y esas opciones, algo interesante es, si ustedes han interactuado con cripto en algún momento, ustedes saben que todas las operaciones de cripto son visibles, todas son trazables y eso es algo bien interesante. Es trazable la operación pero no la identidad de quien la operó. Eso es algo interesante. Y al ser completamente descentralizadas, la anonimicidad se garantiza en una mayor medida. Cuando tú tienes un exchange descentralizado, pues entonces tú lo que estás haciendo es dar tus llaves a un intermediario y ese intermediario puede ser intervenido por el gobierno, etc. Ahí es una situación completamente diferente. Pregúntale a, ¿cómo se llamaba? FTX, que en realidad en el mundo cripto hay un dicho que es no keys, no coins. Si no tienes tus llaves, no tienes tus monedas. ¿Sale? Entonces es algo importante. Tiene retos también. O sea, esta parte de poder tú de forma descentralizada manejar tus assets tiene retos principalmente en tu propia digitalización. Tú eres responsable de tus currencies, tú eres responsable de tus llaves, eres responsable de cómo se ejecutan tus transacciones. Si, por ejemplo, en un banco tradicional se hacen un fraude, tú tienes cierto nivel de protección al consumidor o tienes una institución a la cual demandar. Aquí lo que tienes es un componente descentralizado donde hay gente que presta, o sea, que deja su dinero como garantía y sus colaterales y gente que pide dinero. Entonces, ¿cuáles son los tipos de riesgo? Los tipos de riesgo alrededor de un mundo financiero normalmente son el comportamiento del usuario, la volatilidad de la garantía en colateral. Por ejemplo, si tienes tu colateral en Bitcoin y el colateral está volando mucho, subiendo y bajando, etc., pues es una garantía que puede llegar a liquidarse muy fácilmente. ¿Tienes una liquidez relativa a la garantía colateral? Esto es, por ejemplo, si Ripple de repente se va a cero, pues simplemente se pierde tu garantía y se liquida tu cuenta. Entonces, de repente hay muchos mecanismos que puedes hacer. Por ejemplo, diversificar tus tipos de criptos, mandar a un stablecoin, utilizar monedas de último recurso como Lumen, etc., que te permiten tener un cierto nivel de riesgo menor. Hay temas de parámetros del protocolo y temas de riesgo en el contrato inteligente. Pero al final vamos a platicar acerca de Compound. Compound es una plataforma, es un protocolo que lo que hace es que tienes gente que está pidiendo dinero y gente que tiene su colateral. Tú puedes tener un colateral más grande que el dinero que pediste prestado y Compound te paga un interés alrededor del cripto. Entonces, no solamente estás especulando con el valor del cripto, sino más bien estás obteniendo un interés de lo que prestan con tu colateral. Y entonces, puedes tener diferentes monedas y demás. Pero a nivel de datos, ¿para qué nos sirve? Ustedes pueden ver este contrato en cualquier transacción dentro de Ethereum, por ejemplo. Y entonces, ustedes pueden entrar a Tscan y ver su contrato, cómo pasó, de quién pasó, a dónde pasó. Y entonces, pueden extraer la información de todos los contratos y todas las transacciones y empezar a analizarlo. Pero de entrada, eso es bastante complejo y es bastante a mano, ¿no? Hay plataformas que te permiten, por ejemplo, esta que se llama Graph Protocol, que te permiten extraer la información ya del protocolo etiquetado con cierta información. Entonces, esto lo que hace es obtener un grafo de la información de tus criptos, de las transacciones que hiciste con Compound y te permite analizar esa información. Entonces, esto nos abre la puerta a un montón de análisis que podemos correr para analizar qué tipo de colateral es mejor, qué tipo de préstamo tiene un mayor nivel de retorno, qué préstamo se liquidan más. Y entonces, esta plataforma es abierta donde tú puedes descargar información de los protocolos de ciertas cuentas y entonces poder analizar la salud, por ejemplo, de un portafolio. Si tú estás haciendo un portafolio de inversión a través de un protocolo de ese estilo. O tú puedes apalancarte de una mejor manera entendiendo este uso de datos. Ok, ¿y cómo los obtengo? Pues, por ejemplo, en Python hay una librería que se llama DefiCrawler y en DefiCrawler tú configuras el tipo de protocolo que vas a utilizar, le dices qué tipo de moneda vas a usar en este Ethereum y lo que vas a hacer es obtener un rango de información entre una fecha y otra. Y, por ejemplo, en la parte de abajo estamos viendo información del grafo ya, donde en el grafo tenemos el protocolo, tenemos el health, ahorita les explico qué significa esto, tenemos el total prestado, tenemos el total depositado, tenemos el número de operaciones, etcétera. Entonces, esta información está abierta y disponible para que ustedes puedan extraerla, incluso poder, por ejemplo, generar modelos de negocio alrededor de esto, como asesoría financiera, etcétera. Entonces, ustedes pueden generar modelos de negocio o startups alrededor de la información que existe abierta y que ustedes pueden descargar. Ahora, vamos a platicar un poquito acerca de los datos que bajamos del grafo. Los datos del grafo, por ejemplo, health, que es la variable que vamos a analizar hoy, es la salud del usuario. ¿Esto qué significa? Calcula una diferencia entre el depósito total de la garantía y el total de los préstamos. Y entonces, con base en esa, primero, esa relación y después con cuántas garantías se han liquidado, ya habíamos platicado que la liquidación es cuando el cripto llega a cierto nivel o tú dejas de pagar, se liquida la garantía. Con eso podemos entender qué tanto podemos prestarle a alguien o no. Incluso aunque tenga una garantía mayor a la cantidad que le estamos prestando. ¿No? Entonces, eso es algo muy interesante que nos permite, por ejemplo, detectar outliers. Entonces, los análisis que voy a hacer son estadísticos muy simples, pero nos van a poder reflejar algo de información donde, por ejemplo, de la consulta que hicimos, tenemos la información de todos los colaterales y cuánto es famoso o no a nivel de health, a nivel de salud. Recordemos que si estamos en uno, el uno significa que liquidamos todos los créditos que pedimos. Entonces, es el peor de los escenarios. Si ustedes se dan cuenta en los datos del box club, ustedes pueden ver que hay una variabilidad muy grande. Entonces, tenemos uno en cuatro, tenemos en cero, tenemos en dos. Realmente, no podemos extraer la información de aquí. Hay un análisis muy simple, muy estadístico, así de, estadística de preparatoria que se llama IQR, que es un rango intercuartil donde tú puedes pedirle la información entre varios cuartiles. En este caso, le pedimos la información entre cuartil 25 y cuartil 75 y nos devolvió esta otra gráfica donde ya podemos ver que la gran mayoría de la salud de los créditos otorgados están entre uno y dos. Perdón, entre uno y tres. Esto es lo normal. Y que hay varios que están del otro lado que significa que pues prestaron, dejaron un colateral mucho más grande de lo que pidieron prestado. En este caso, ellos lo que están haciendo es invertir sobre una tasa. Otra cosa que podemos hacer muy simple con un análisis súper sencillo, tres líneas de código, es por ejemplo ver las correlaciones entre las variables. esta es una correlación de Pearson. La correlación de Pearson es muy simple y ayuda porque las axis no tienen que estar todas iguales, puede funcionar con axis diferentes y entonces tenemos todas las variables. Las variables no fueron seleccionadas al azar, las variables fueron seleccionadas con respecto a la relevancia estadística que tiene dentro del dataset. obviamente el grafo tiene mucha más información y lo que encontramos es que no hay una relación tan grande entre las mismas variables. ¿Esto qué dice? Esto me dice que podemos interpretarlo de esta forma. No hay una correlación alta entre las variables, el que al de los usuarios con los valores más altos corresponden a los valores que fueron liquidados y el stable deposit tones nos puede decir la correlación entre las diferentes variables. Lo vemos que es mucho más estable y si pudiéramos compararlo por ejemplo con un crédito tradicional veríamos que es mucho más seguro generar esquemas de préstamos con DeFi que con un crédito tradicional donde el default está por cerca de de forma average entre el 14 y el 18% en las instituciones financieras. Aquí en realidad como tienes la garantía y se liquida es mucho más fácil poder tener el control y la estabilidad de que el riesgo sea más bajo. Y bueno muchísimas gracias